hola hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a este mi canal si estás por aquí por primera vez yo soy paola bautista así que por favor te invito a que antes de salir de este vídeo te suscriba a este mi canal y automáticamente te vas a suscribir pero claro no sólo te quedes en suscribirte activa la campanita de notificaciones y dale donde dice todas para que no te pierdas nada de lo que pasa en este canal porque déjame decirte corazón que esto es un canal variado y aquí cualquier cosa puede pasar y si tú no te quieres perder nada de lo que pasa con paul aire bautista pues te invito a que te suscribas y también déjame decirte que tenemos presencia en redes sociales estamos en facebook estamos en instagram y también estamos en youtube por aquí abajito en la descripción del canal te voy a estar dejando el enlace directo a mis redes sociales para que si gusta también me sigas por allá y en el día de hoy mi queridos amigos el vídeo que le traigo es un vídeo a un poco inusual hay lucero jiménez ven a ver mi amor ven a ver lucero hablando de lucero jiménez si usted no sigue a lucero jiménez y usted quiere aprender cómo crear unos looks espectacular mi amor te invito a que te suscribas a su canal a que la visite por aquí abajo te voy a estar dejando el enlace directo a su canal para que vayas y te suscribas hay también mis queridos amigos hay una amiga que se ha creado un canal el canal se llama en tu mundo o en mi mundo bueno uno de los dos lo que yo sé que le voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información el enlace directo al canal de mi amiguita preciosa hermosa te mando un beso para que vayan y me la apoyen también yo sé que ella no quiere que uno diga su nombre o sea que yo me voy a reservar el nombre pero bueno ustedes cuando vean su canal pues a lo mejor más adelante cuando ella ya lo haga público pues ustedes van a saber de quién se trata así que vamos a darle mucho amor a este canal de mi amiga para que también crezcan y en el día de hoy mi queridos amigos el vídeo que le traigo es un vídeo un poco inusual un mismo que yo nunca he hecho y yo menciona lucero porque lucero es una mujer que le encanta comprar maquillaje sí a mí también me gusta pero no tanto como lucero y es que en estos días estaba viendo un vídeo en el canal de una amiga ella se llama jackie rey así que si tú no tienes allá aquí por aquí te voy a estar dejando su canal para que también vayas y te suscribas ya que también se maquilla muy bonito y también está haciendo contenido un poquito variado un contenido muy bueno así que yo les recomiendo el canal ella nos hizo una reseña sobre una paleta y automáticamente ella terminó de hacer la reseña yo dije no pero esa paleta yo la tengo que tener porque es una paleta súper completa ya decía que es una paleta que se ha vendido muchísimo pero claro y es que claro que tiene que venderse muchísimo porque es muy completa y además es un poco económica creo que me costó creo que me costó para clima está dejando lo que me costó la paleta y se trata señores de la beauty inglés de color board yo no sé si se pronuncia así pero bueno es que yo nunca había visto esta paleta señores la hubiese escuchado solamente la escuché ahí con mi querida jackie mi amor miren no es que tenga una presentación así lo más guay del paraguay es parece como si fuera un libro pero lo que me gusta es que este formato tú te lo puedes llevar de viaje y entonces no tienes que llevar tanto maquillaje porque porque esta es una paleta súper completa tiene diversos tonos es tono que encendido si te gusta el encendido y también tiene tono un poco menos encendido entonces miren mira la portada del primer la primera con la que lo vi es es esta que trae estos colores verdes que es tan precioso la segunda es esta la segunda capa yo le digo la segunda hoja del libro y luego nos trae una tercera que viene con tonos así un poco azules miren y una cuarta que nos trae unos tonos un poco más tirando a lila a morado y aquí trae un marroncito que no debe faltar y es que la verdad que yo la veo súper completa yo no sé mucho de esto de maquillaje señores yo soy principiante o sea me gusta maquillarme pero bueno estoy aprendiendo como ustedes también están aprendiendo a muchísimas personas así que si tú estás empezando a crear look a maquillarte ya sea para crear tu contenido en youtube pues yo te recomiendo esta esta paleta porque tú la puedes llevar para donde tú quieras y lo que me gusta es que no es muy cara y señores mira yo aquí hice el swatch de estos dos colores y este se nota así un poco cremosita bueno sí que es un poco polvosa pero como dicen mi querida lucero a nosotras eso no nos para que sea polvosa no pasa nada lo que nos interesa es que pigmente bien y si pigmenta bien no importa que suelte ya tú sabes lo que tiene que hacer luego pues hacer primero tus ojos y luego puedes hacer tu rostro para antes de pues eliminar los residuos no que hayan caído de de la sombra pues eso mi queridos amigos yo estoy encantada con esto esto es un regalito que me hice porque ustedes saben mi amor que una tiene que mimarse ay mi amor si no te lo regala nadie te lo regala tú misma y punto así es que ya saben mi queridos amigos esta fue la adquisición que hice no me arrepiento no me arrepiento no la verdad que no no me arrepiento que están tan los tonos estos así un poquito estos tonos los con glitter esto no no son mucho de mi agado pero bueno aunque me lo ponga también que no pasa nada y mando yo más brillosa que que la navidad ya le digo ando con brillo por todos los lados pues nada eso yo voy a dejar el vídeo hasta aquí pero antes de irme les invito a que si aún no se han suscrito al canal de mi querida lucero pues que se suscriban por aquí abajo le voy a estar dejando el enlace y también el de el canal de mi amiga que se llama en tu mundo o en mi mundo yo le voy a dejar el enlace vayan apóyanme por favor para que en este nuevo canal que ella tiene pues crezca un poco más y también pues si quieren seguir a nuestra querida ya aquí también para aprender cosas que ya hay ya aquí también hace intro hace barner hace redes sociales las que aparecen siempre así en muchísimos canales bien guay ella las hace y las a sea muy bien muy buen precio así que si ustedes quieren algo así si ven cómo está mi barner en mi canal pues eso me lo hizo ella y alguna intro que yo pongo esta intro también me la hizo mi querida ya que así que sea ya hace un trabajo espectacular pues nada mis queridos amigos que no me queda más que decirle que nos vemos en otro vídeo que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final gracias mil por su apoyo que si aún no se ha suscrito a mi canal se suscriban que activen la campanita de notificaciones y que den a donde dice todas para que no se pierdan nada de lo que pasa en este canal y que me sigas en mis redes sociales que aquí abajito aquí abajito se las voy a estar dejando y nos vemos en otro vídeo adiós chao chao corazones